Tras cuatro horas de tensas conversaciones, Estados Unidos y la OTAN han rechazado las demandas clave de seguridad rusas para rebajar la tensión en Ucrania, aunque mantienen la puerta abierta a futuros encuentros. En una entrevista con Euronews, la subsecretaria de Estado de Estados Unidos ha sido clara. Todo es posible en este mundo, pero no se tratará de un fracaso de la diplomacia. Se tratará de que el presidente Putin habrá tomado una decisión que, en realidad, creo que traerá un gran dolor a sus ciudadanos, porque tendrá grandes costes económicos para Rusia si siguen adelante. Creo que él lo sabe. Esta semana ha oído que hay mucha solidaridad. Sabe que estaremos juntos al imponer un coste si él toma la decisión equivocada. Espero que tome la correcta. Wendy Sherman ha asegurado que no espera obtener una respuesta instantánea de Rusia esta misma semana. Que sus esfuerzos son parte de una serie de diálogos cruciales e importantes que continuarán el jueves en Viena. En una entrevista con Euronews, el secretario general de la OTAN insistió en que la OTAN no se doblegaría ante las demandas de Rusia. Estamos listos para acordar reducciones de fuerzas equilibradas y verificables como parte de los acuerdos de control de armas nucleares o convencionales. Pero no estamos listos para reducciones unilaterales, especialmente, y ante una importante acumulación militar rusa. Aunque tenemos que entender que Rusia es el agresor. Rusia ha invadido Ucrania, ha ocupado parte de Ucrania en Crimea, y continúa controlando o desestabilizando el este de Ucrania, el Donbass. Jens Stoltenberg ha asegurado que aún existe un verdadero peligro de conflicto armado en Europa.